Buenas, buenas, estamos en otra ruta de Eurotransimulation y estamos en el ultimeche del Promo, estamos saliendo de la ciudad de Dekiken, de la parte de la cartera con nuestro amigo Iván y vamos a la ciudad de Kandalashka, vamos a ver como nos trata la ruta. Kandalashka, a ver a quien se queda, a ver como salimos de esta parte porque es una de las rutas más complicadas del Promo. Podemos salir caminos de curva, andan mucha gente, así que vamos a ver que nos prepara, estamos con nuestro amigo Iván, como siempre, en esta ruta y nos fuimos, vamos Iván nomás, obviamente estamos llevando cargamentos livianos para salir rápido, así que bueno, estamos llevando piedras a casa y van a escuchar chinos, japoneses y todo. Todos, de todos aquí, incluso mexicanos, yo soy mexicano. ¿Argentino? Sí. Así que bueno. Veremos como nos para la ruta esta. Es una de las rutas más complicadas. Voy a parar un rato, voy a parar un rato, hay que poner el bloqueo diferencial. Ah, tiene razón. ¿Con una o por qué? Sí, porque si no, el peso. Vamos, ahí estamos. Así que bueno, es una de las rutas más complicadas que hay en el Promo, cuando están muchos jugadores. La más complicada. En este momento son 28 jugadores conectados que están cerca de nuestros, así que bueno, y es una de las rutas más bañables. Exacto. Pero bueno. Aquí hay que ir con cuidado. Como ven, los puntitos azules son todos jugadores que vienen bajando y nosotros dejamos subiendo. Así que bueno, veremos qué nos depara esto. Súbele rápido usted. Oh, encima vienen como 50. No lo habíamos visto. Así que vale. Cuidado. Sí, sigo. Lo estoy viviendo. Se van como todos los muchachos. ¿Vamos atrás? Vamos Los que están ahí que esperen, no llevamos mucha carga muy grande digamos Esos deberían dejarnos pasar, no sé por qué se meten Ok, la idea es, los que ya llevan carga y van subiendo, que vayan primero Claro Exacto, yo no entiendo por qué hacen eso, pero bueno Hay que hacer en un ladito para que pasen, porque aquí yo no paso Y es que hay de todos Sí, obviamente Sí, sí, sí ¿Vamos a hablar? Go, go Let's go, let's go ¿Qué pasa? No sé qué quiere inventar este Bueno, ya no, ya no, ya no atoramos Sí, vamos adelante para que el otro, si busca espacio para, pasamos, vámonos, vámonos, vámonos Si podés mandarte, mandarte ¿Qué me atoré? Hace un poquito más atrás No puedo No puedo Así que bueno, estamos en esta parte de la ruta, media complicada Si no hablo mucho es porque vengo muy concentrado en el camino Exacto Así que bueno Vamos a ir a una derecha Nada, viene uno de frente Sí, sí, estoy viendo, estoy viendo a que ves Acima llegan dobles, pero remotos Uy, se pegó Y es que voy bien, eh Sí, nosotros vamos bien Eso me va No, acá se ve bien Sí, sí Ya encontré mi camarita, así que en los próximos videos capaz que voy a salir con carita Hermosa Así que vamos a ver, cómo va a salir el volante Vamos a ver Yo creo que esta es una de las partes más complicadas Si salimos de acá, salimos de cualquier lado La verdad que viene bajando uno, Iván Y viene muy rápido lo que estoy viendo Tienes que esperar porque yo voy subiendo Tienes que esperar porque yo voy subiendo Sube, sube, sube Sí, sí, estoy subiendo Qué pitada, qué pitada Los buenos, los buenos jugadores tienen que respetar esa regla de camioneros Si 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 me voy subiendo Si me voy subiendo Que sube con carga tiene preferencia Claro El otro, ya El otro El chino se fue Se marchó Se marchó Oh, sí Uy, mira, mira Y está firmadito Y está firmadito Y está firmadito Y está firmadito, así que Yo estoy contento de todo Eso que son 17 toneladas, cómo le cuesta, eh? No, sabe por qué le cuesta Imagínate que hubiéramos elegido la locomotora No, sabe por qué le cuesta Porque tienes el diferencial activado ¿Ya? ¿Ya? Hola, doble Oh, dos máquinas y una locomotora ¿Los desactivamos el rodeo? Yo lo desactive Pero a mí le cuesta Uy, ese se mandó como venía ¿Va por la subida? Sí Ahí está No, activé el diferencial, activé Cuando voy en el cambio, sé dos No sé qué cambio será ese Yo ni sé Yo nomás la aceleró Yo nomás la aceleró Hasta que salga de acá Me pase a dos A la segunda marcha 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 Así que bueno Ya estamos saliendo En esta parte pues no hay muchos jugadores ya En esta parte pues no hay muchos jugadores ya En ese plan que de nosotros hay más Sí, eso estoy mirando desde aquí Pese Voy a darme vueltas Mira el barranco No salimos hasta que no veamos pavimento No, obvio Ya es que había visto también que venía ahí bajando A los altitos venía acá con todos los costados Malamente ¿Viste la cantidad de gente que había allá? Sí Si, si hay algo Si, si lo han chocado, volcado Hay uno aquí estacionado, no más Uno más pasa Bueno, bueno Hay que acumularme si voy a bajar un poquito la velocidad porque te camino de piedra y te vas para cualquier lado De las moscas igual, cuarta partida No guardo partida, cuando grabo video no guardo partida ¿No? No, porque hay que hacer todo realista Yo tengo, bueno, yo tengo un botón Si Ya para eso, para que no, salirme y guardarme Guardo rápido más bien Si, guardar donde más o menos estoy medio complicadito No, vámonos camioncito, vámonos, vámonos camioncito ¿Qué haces, hermano? ¿No ves que voy bajando? ¿No ves, hermano, que voy bajando? Está bueno esa Claro, Galarroz justo en la curva bajando Es obvio que le iba a chocar Va, nos chocamos, quedamos de frente Nos vimos un besito Acá no pasa Acá no pasa, gracias 23 horas Como los videos que sacaste de Tony Tony 47 Ah, si ¿Si lo he visto? Si, lo he visto Si, lo he visto Bueno, allá adelante va mi compañero Me ha salgado un poquito de diferencia Porque bueno, yo tengo un par de inconvenientes Así que Ponemos baliza Y vamos Al poquito Y el otro que Yo creo que estas partes son las más complicadas Cuando tenés que bajar por los puentecitos Y aparte, mira El remolque gris Está muy, muy, muy en medio Lo bueno es que todos vamos No se ha metido nadie Claro Claro Nos vámonos, vámonos Y es más rápido salir con esta carga pequeña Miren si hubiéramos elegido una Molque más baja, no hombre Pues la camioneta adelante Y una camioneta Te dije Te dije No, no, no te dije exactamente Oye, hay una camioneta A ver Acá es fácil, si no te metes, no pasas Si Eso es verdad Si no Pero meterse bien Si, si, obviamente No meterse en contramano, nada Si no meterse como vamos metiendo nosotros Para pasar Si Como sea Si Y a cada rato Yo a cada rato, yo a cada rato espejeo por si acaso Y acaso no espejea, ¿no? Como tienes activado el espejo de F2, ¿no? Tengo los dos Tengo el espejo común de la izquierda que es el espejo del camion y en la derecha tengo el espejo ficticio del juego Ah No Si, si, si Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Si, me pegó Cuando se cerró Cuando se cerró me pegó Esta grabado Ta grabado, así que Report Vamos a abrir bien Ah, escribe en China, Coreano, Japonés, lo que sea, pero no voy a entender lo que dice O sea, a ver si se disculpó o se está mentando la... Acordándose de mi familia Exacto, y no lo voy a decir, capaz este video lo ven niños No, está restringido para menores Igual lo ven, aunque está restringido por menores Obviamente Ya, te das cuenta que estamos bajando más rápido a lo que subimos ¿Qué hiciste ahí, claro? Voy a avisarme si viene alguna de frente porque yo vengo bien abierto Todos van... Van saliendo Pero según el mapa lo que no viene... Mati Será suave No, pero vienen subiendo un par Ya, pero igual ya pasamos toda la parte complicada Está frenando No me parece que vienen subiendo O un accidente o pasó algo Tranquilo Uy Le pegué Ponele sorry Por lo menos, así que te sepa Ponele sorry Si, claro Si, si Pregamos baliza Para avisar a los de atrás Se ve chistoso un camión Gente de camiones grandes Si Repartidor del bimbo Allá existe el bimbo, no? Si, si Pero sale caro No es un pan muy rico que digamos Nooo Nooo Vos sabés que no Vos sabés que no Vos sabés que no Vamos a poner la primera a cero Y vamos a despeñar ¿Te das cuenta? Después cuando veas el video mañana que lo subas Vas a ver todo el despedote que hay de acá en el puente Minuto, quince Para sacar una idea El verde, no? Porque no avanza Ya sé El verde El Volvo verde No sé, ahí vamos Vámonos 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 El que pasó era verde dijiste vos, no era azul Pasó con el DLC de Volvo No, es color verde Oh, tu lo ves azul porque Tengo el DLC De pintura De Volvo Y azul con el coso del costado que dice Volvo Este es el detalle que tu lo puedes ver Claro A su color como es y yo no Que callamos los pobres porque no podemos comprar todos los DLC Sí Hay uno en el agua, ¿no? ¿Viste? Sí Miren, se puede andar en el agua, eh Sí, sí, se puede Yo no lo voy a comprobar, pero sí se puede Aquí no sé si pasamos, pero vamos a seguirle al carrito Aquí salen Aquí písale Ahí Písale Más que cuidado Otra vez me abrí mucho Como diciendo Sí, ya que nosotros pasemos Me pegó Me pegó el de atrás Hola Hola No estaba frenado, se me pegó y me movió ¿Ocupas todo el plano de estacionamiento o el plano de mano? El plano de estacionamiento también cuando alguna bajada o algo Sí Pero después cuando por ahí mantengo el freno apretado Sí, igual yo lo ocupo, sí Vamos bien, vamos bien Sí Yo voy bien Sí, yo también ¿Cuántos gente van pegando? ¿Como tres? Sí, tres Dos Tres Ya, no hay gente en el centro de estacionamiento Tres me pegaron 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 Sácame de tira, mirá Una rosada Sí Estamos Ya casi saliendo La verdad que vinimos nosotros, se quiso mandar Gracias, Kyl Gracias, Kyl Muchas, colega Gracias, colega Nos saludamos Tienes la paciencia de esperar Claro. Es bueno, es bueno, es bueno. Y disfruta de juego, porque es realmente lo que sería. Obviamente, sí, obviamente. ¿Qué? Me viene chocando. Incluso... El de atrás me viene chocando y piteando, chocando y tocando la bocina. Al loco. Le pita a uno así en la vida real, a ver cómo le va. Eso es que juego. El piso del camión no va pasillando a uno. No, es una cosa de aire. Es una cosa de aire. Bueno, gente. Hemos salido un par de rascunios yo en el camión, pero estamos saliendo. Sí. Nada que una visita al taller no resuelva. Exactamente. Y me pegó otra vez. ¿Sales? ¿Sales? Y me pegó otra vez. Puedes creerlo. ¿Ves? ¿Qué me decías? ¿Sales, verdad? Sí, sí. Sí. Seguimos atrás tuyo. Va otro rosadito. Uuuuy. ¿Paso? Sí, paso. Acá está rosado. Sí. Sí. Bueno, estamos saliendo. Acá hay un botellinamiento porque se quiere meter. El dorado afuera se quiere meterse. Sí. El de rojo todavía ni siquiera... Ah, ha entrado. No, el de rojo no sé qué hace también ahí. Un viveco. El camión favorito de Iván. Un viveco. No, no pasa. Me pegó otra vez el de atrás. Qué costumbre. A lo bueno que ya salimos. Ya ha mandado a volar. Pero acá. Ya salí. Sí, voy atrás tuyo. Ah, ¿ya saliste? Sí, voy atrás tuyo. Bueno, gente. Hemos salido de la ruta más complicada. Bien salido. Así que bueno. Aquí, para que los espectadores disfruten de la vista, vamos a ponerlo aquí a 70. Dale. Bueno, 22 minutos para salir de esa parte. Qué bonito este puente, ¿eh? Sí, estoy mirando con la cámara. Con vista. Con la cámara 2. Tengo con la cámara 2, así que... Tengo con la cámara 2, así que... La cámara 2? Sí. Se va a ir de largo. Contero. Está fronterizo. Así que bueno, 22 minutos para salir de la ruta más complicada del juego ¿22 minutos? 22 minutos, estábamos Y te pegué Te pegué Bueno, me saqué la bronca del que venía pegándome a mí Si, como me dices, ¿no? Si no me dices, no me doy cuenta Sí, obviamente ya está en empujarse Bueno, así me traía el de atrás En los últimos 200 metros Aguanta que tengo que esperar a este Salí ¿Es así que es ahí? Sí, en contra tuyo No me digas que tengo toda la bronca, ¿eh? No, no, tardé Voy a probar algo No, no paso No lo paso ¿Dónde querías ir? Por el costado No pasa por el control Pero no, me las mandé y no paso No pasa por el control ¿Es invisible? No, no No es para leer invisible Porque hay unos troncos ¿Por qué? Ahí voy, ¿eh? Porque el señorito se quiso mandar a hacer una ruta Esa curva que está mala, con cuidado Esas curvas son niñas ovaladas Onduladas, no ovaladas ¿Quieres decirlo? Ondal, Ondal Llevan a darte un chapuzón ahorita Si Bueno, ahí estoy yendo Una vada de carro gratis Claro Espero que no se pueda apagar las luces a las 6 de la mañana Son 2 horas más Si Es 40 ¿Qué? 6.41 ¿Rosa? No sabe No sé, mi compañero me abandonó, no lo veo No, 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 estoy delante de ti Estoy delante de ti ¿No me ves? No, no te veo todavía Ah, ya te veo Ah, ya te veo Sigue de vuelta Ahí ya está, ahí lo vi ¿A cuánto, Iván? ¿70? Si Si 65 70 Si, si, si Este puente necesita arreglarse ya, eh Voy saltando como No, a ver Como puede ser Bien No, hombre La suspensión esta va a salir caro Imagina si estuvieras haciendo esa descensión de movimiento Como guía Te levantas al día siguiente Si, más o menos Te voy a decir a la derecha y es la única ruptura que hay No, no se sigue No, no se sigue No, no se sigue No, no se sigue No, no se ¿Te llevas droga? Si, no se que se dan Porque estamos en Rusia Seguimos en Rusia todavía No, no es que salimos de Rusia Si El otro fue solamente el peaje Claro Estos son controles Peaje y también control Estos son controles O sea, el helicóptero se había preparado Si te vas a hacer la fuga Claro Es excursión segura Unos Una vez me metí en el camino de tracería que estaba ahí al lado Lo he hecho Yo me querí meter otro día con tan nubes por acá Por cierto, ¿has probado el mapa del norte de Brasil? No, no lo he probado, tengo que bajarlo Hay buenas rutas El que estuve jugando el otro día es el Mayo Map No sé cuál No, hay tantos mapas, no Bueno, el Mayo Map es todo el mundo Tienes Latinoamérica, México, Estados Unidos, Japón, China, Europa Que sería todo lo que es Europa que está de promo, más o menos, medio parecido Son tres mapas en uno Claro, es una tonelada, es re pesado y encima para iniciar la primera partida Tarda más o menos entre una hora diez y una hora veinte para abrir los colores Por eso me ha olvidado fiaga descarrarlo Tengo que esperar una hora después para jugar No, no, no Tema, ¿para qué tanto? ¿para qué tanto? Sí, eso es verdad Carro, estas son muy entretenidas Sí, tú estás mirando Curva Contra curva Contra curva Bueno, para la gente que llegó hasta esta parte del video El querido amigo Iván no quiere grabar video conmigo para subir a su canal Todavía estoy ofendido con eso No, tengo uno Ah, el día que se me desconectó No, no me acuerdo el día era, pero sí tengo uno Solamente que sale tu voz El mío obviamente no sale Yo el micrófono lo tengo desactivado Lo hemos desactivado cuando graba Y además, aquí donde estoy, demasiado ruido Sí, pero ahora no se escucha bastante ruido No, no se escucha ruido No, no se escucha ruido No es porque ahorita todos están durmiendo, creo Lo que me gusta, lo que me gusta es el promoz de esto Las ciudades y los gráficos Y los gráficos que tienen Es decir, los detalles de los bosques, montañas Exacto, una belleza Pulada Muy bien, Don Ramón O sea, más bella Sí Cosa bien hecha Vos sabés que me van a crucificar, pero no me gusta el chau ¿Qué? No me gusta el chau Sé que me van a matar los comentarios y les publica algunos, pero no me gusta el chau Tienen un par de capítulos que por ahí son llamativos, pero No me gusta No sé por qué No te digo que no lo hayas mirado porque lo he mirado Pero es algo que no volvería a mirar de vuelta Dos veces Lo viste con la primera, pero ya no vas con la segunda Claro, lo veo una vez a las 500 por ahí, pero Sí, sí Lo que sí mido como locos son los Simpsons Los Simpsons te los mido de pie a cabeza Sí, porque tiene un tema diferente diario Claro No No olvido, lo del chavo es muy repetitivo, que doña Florinda lo he hecho, que cachetea Don Ramón, que el señor Barriga va a cobrar la renta y todo eso Claro Ya, sí, abuelita Y también los Simpsons, obviamente, más variado el material Sí Bueno, yo me crié con los Simpsons Tengo 34 años y los Simpsons tienen 30, 32, 32 años Sí Sí Así que yo me crié con los Simpsons desde chiquito El chavo, no me gusta ni me disgustas, pero pues... Sí, algo que no volvería Sí, algo que ves, desde niño algo que ves No que tú elijas verlo, sino que lo ves, porque es lo que había en ese tiempo Claro No había más contenido, claro Ya, pero pues no podía ver todo el tiempo Tus otros hermanos querían ver novelas, tus hermanas querían ver novelas, tus papás querían ver novelas Claro, tu papá fue, cuando había Exacto Exacto Te ajustabas a los horarios A ver, ya que estamos hablando del fútbol México, México, del Cruz Azul No Si me vas a preguntar de fútbol, no lo hagas No sé de nada No sé nada de fútbol, yo No me gusta Bueno, no, no No me gusta, no No, no, no me llama la atención No, no conozco el tema Ajá ¿Por qué es? No, pero no ¿Por qué son? ¿Del América? ¿Del Cruz Azul es el otro? Ajá, América, Cruz Azul, Las Chivas Las Chivas No sé qué más hay Sí Sí Yo voy en medio de los equipos esos Las... Las Águilas no Las Águilas no Lo conozco porque bueno Las Águilas del... Monterrey, hay uno Las Águilas del... Monterrey, algo así es No Las Chivas de... De Guadalajara No son las Chivas Las Chivas es Guadalajara Guadalajara No, y sigue ahí Hay otro Toluca, todo eso Bueno, yo... Pero pues no me quema la atención el fútbol Claro, yo en mi caso soy... Yo en mi caso, bueno soy argentino como muchos saben Pero soy fanático del Real Madrid de España Viejos Te vas a las ligas mayores, ¿no? Tengo un... Algo que... Claro, tengo un tatuaje en la pierna derecha del escudo del Real Madrid en el gemelo De hecho Bueno, tú eres fanático, yo no Sí, yo no Yo no No, créeme, el fútbol no... Me da la atención Yo soy más de música, aunque ahorita últimamente lo he dejado... Un poco Tipo... Todo el tiempo la paso escuchando música Música, música, escuchando música Buscando que buena música saltearon Claro No, yo soy... De la música, bueno, te escucho de todo Pero soy muy amante del heavy metal Heavy pesado, heavy metal No Pero, sí Soy fanático de como... Yo, por ejemplo, yo escucho trance 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 Ah, claro Esa trance Percibe trance Una onda... Una onda de Armand View De... De Vigetta Exacto De Vigetta no tanto Me gusta más... Al principio decirlo Giuseppe Ottaviani Paul Van Dyke Alex Moore Ehm... Daft Puff Daft Puff Daft Puff Que bueno si has separado Mmm... Es bueno, creo que no Pero si estoy lo buscó, si no Yo yo más al trance Audios Music Audios... Audios... ¿Cómo que se llama? Audios Bulli Audios Bulli Creo que era así Después que tenés... No, no suena Es una banda... Norteamericana Dash Berlin ITV Sander Van Dyke Giorgi Giorgi Biomagenica Tienes que escuchar El chino Es un... Giorgi Biomagenica Es un chino Casi... Electro Es terrible el chino Ya, ya, ya Es tipo... A ver... Es la onda de... Arnold Manview De... Colmar del otro Ah... Marco V Landa y Luna Marco V Marco Picotto Mauro Picotto Tiesto No, si conozco... Yo si iba más al... Sensation... Black Al Black Al Black Y Army Porque era el trance El White No, no, si yo de música electrónica conozco bastante Te aviso de este Si, si Me gusta Solo voy a escuchar Si, si claro Si, si claro Hay un sello que me gusta bastante Su música Armada musica no tanto Tiene ya buen trance Me gusta más Blackhall Recording Tiene buena música ese sello Y buenos artistas todavía Si, eso es verdad María Segunda No, mi hermano Armada tiene Armada también tiene Bueno, no digo que no Está este Reorder Está... George Bardi Joven Está... No se si tal vez si es Joe Me parece que no Oye que son varios Si, varios Igual que muchos Muchos andejados ya Si Como Paul Bandai Que estaba ahí en Armada Pero no se que pasó Me parece que... Todo su sello bandita ahí Si, me parece que son Quedan... Quedan como productores Para la nueva música Che, yo siento que esta ruta Si se hizo relajar Pero a veces porque tardamos mucho En salir De la cantera de... De Quiquene Si Bien... Obviamente... Tarda... Más... Estamos llegando a la ciudad ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Falta... 116 km Se hizo larga Se hizo larga Se dice porque llegamos a una ciudad Y antes que ya llegamos No... Falta la otra Claro No, no, pero se hizo larga Por el tema de la salida Bueno... Salimos Como fueron 22 minutos No... 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 Moira... No... 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 Hay un tanque, mira En la rotonda ¿De la guerra? Si, no lo viste No, no le pese a la extensión Dejame ver si está asegurado Otro sello que me da la memoria también Otro sello de buena música Hulú Hulú Recordings Tiene como Mohamed Rommel Simono Shine Z, Rami Kplayer Amir Hussain No, 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 no No, no, no No, no No hay perfecta atención tampoco ¿Cabecita en dónde? Atrás, cuando pasamos por abajo del puente hay un icono de una señal de tránsito, pero no sé qué es Oh no Es que hay tantas señales que yo no sé 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 Bueno, ya podemos apagar las luces Cierto Aquí vamos a ponerlo a 80 entonces Yo voy a 85 Aquí Yo voy a 85 atrás tuyo No sé No sé No sé No sé No sé Puedes poner adelante Lo mío de los costados Nada Alá Qué chingón Me llevo a la chingada, lujo Llevo a la chingada No, 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 no Vamos bien, vamos bien Vamos a chingón hoy Te voy a mandar al cliente que se te enojó No 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 es sensible creo No, simplemente se enojó y yo le dije No, yo no, yo no mal Yo en ningún momento me Me le puse al brinco Con él No, no Sí, porque solamente se enojó Y me dijo Si me hubiera dicho de palabras, obviamente Sí también Es como la imagen que te mandé Le dijiste pendejo Sí, sí Le dijiste pendejo a un cliente No, no, le pregunté Le pregunté si era pendejo Era pendejo Era pendejo Era pendejo Era pendejo Que no es lo mismo Claro Que no es lo mismo Que no es lo mismo Que no os confundan Y más que te digo Hoy en día Tú se ofende la gente No sé por qué Sí Como estamos en la sociedad hoy en día Mira Muchas veces Muchas veces deja Deja que hablar De todos se ofende la gente ¿Vas por ahí? Los miras Se ofenden Les hablas Se ofenden No, no Bueno, mañana Mañana antes que me olvide La tarde tenemos el convoy de la empresa En Colombia En Colombia En Colombia Yo no voy a estar Abajo Pero seguramente Alguno de los chicos Va a estar en directo Y voy a dejar el canal de la compañía Abajo Junto al canal de Iván Para que Así que Para que mañana Creo que es A las 7 de la tarde Hora Argentina Van a hacer el convoy En el Eurotrack Simulation 2 Servicio alguno De Berlín Creo que de Berlín a Praga Me parece que No me acuerdo bien ahora Pero bueno Para que lo vean Igual Creo que ellos En su canal de Discord Dejan la ruta ¿No? Si La ruta ya está puesta En el canal de Discord Así que También voy a compartir El Discord de la empresa Y hacen directo en el canal De ellos De Coronas del Sur De YouTube Así que Así que bueno Vamos Fie Vamos Fie Lo invito a que Mañana si quieren Vigan El directo de la ruta Del convoy de Arti Los chicos Claro Pero Que si no pueden Si van el convoy Ni siquiera que participen Viendo el directo Claro Yo seguramente voy a estar también En el directo Así que Viendo Y comentando Como siempre Claro Como siempre ¿A cuánto vas a 90? ¿A cuánto vas a 90? ¿A cuánto? 88 92 93 94 95 No, yo voy a 90 97 90 96 Me voy Al Barranco Ni mueve Bueno, aquí no hay Barranco Pero si me voy Claro Voy a 96 yo Eso Estas carreteras están bien guapas, eh Si, la verdad que están bastante interesantes Están muy buenas Seguramente mañana lo subiré el video Así Claro Bueno, en realidad si se subiera mañana Pues el tema es que va a tardar en subir Porque es bastante largo A comparación de lo que hago siempre Ese va a pesar como unos 5 o 6 GB Calculo que sí Bueno, vamos a meterle a los 25 porque mi compañero me está dejando atrás El charco, el pantano El charco Sí, está bueno, mira No lo había visto No le había prestado atención Sí Casita La izquierda 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 Ah, allá Jajaja Eso sí Qué buena subida Qué buena subida, digo Para entrar Sí Sí, sí Está bonito De Rusia Supuestamente sería Si lo hacen bien como está el Promot El DLC de Rusia con la zona de Rusia Esto sería Rusia Si lo hacen así El DLC nuevo va a salir Deberían invitarles a los que hacen Promot A participar con ellos A participar con ellos haciendo mapas Porque sí, están muy buenos Sí, no Pero Mo se mata haciendo mapas buenos Los creadores Sí Latis además Sí, no Nada más le apoyas con un dólar cuando ya se le descarga Ah, yo le descargo Latis Un dólar es mucho para mí Claro, pero No No No, y hay otra blinga Si tú quieres Claro Sí, sí Bueno gente, ya estamos llegando al lugar A nuestro destino Llegamos, todo correcto Ya hemos tenido problemas de negro Correcto En la parte que quieres Que es la más complicada Sí Más complicado ahí Siempre va a haber problemas Pero nada de que no No se pueda resolver Exactamente ¿De reversa o delante? Yo lo tengo automático y me marca de adelante Vale, lo tengo aletoyo en realidad Bueno gente, hicimos 557 kilómetros Hemos tardado bastante por el tema de la salida de... 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 Kike Enes Así que bueno Estuvo bueno, me gustó la ruta. Estuvo linda, me gustó también. Esto ha sido otro video del Autotrust Simulation, hoy en promo. Así que nada, suscríbanse, denle like y nos veremos en el próximo video con nuestro amigo Iván. Si nos acompañan en la próxima ruta. Claro que sí, hasta la próxima nos vemos. Abajo dejaré los links de la empresa de Coronas, el canal de Youtube de Coronas para la transmisión de mañana, el canal de Iván y el Discord. Así que buena gente, suscríbanse, nos veremos en la próxima, gracias. Chau chau. Chau chau.